Y hay cuentos de Oiejito que de una mujer que tenía, yo no sé si era en Colombia o esos países que los cuantos no valen. Y dice la mujer de Oiejito que venía para acá pasando domingo, que traía que sé yo cuántos millones de pesos. Oiejito dijo, bueno de aquí saco yo una cerebelia en mi casa. Bueno, oiejito mandó a desbaratar una casita de tabla que sé yo que tenía. Desbarátenme todo eso, dijo él, para comenzar a construir. Y cuando llega la mujer iba a cambiar los cuantos. Siete mil quinientos pesos que hizo los cuantos que él ha muestrado. Y oiejito salió corriendo a parar la construcción para el meso ahí dio oiejito. Porque ya la casa la tenían casi de rumba y pobre loco. Gracias. 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 Gracias.